Sin decir adiós Me dejaste aquí Tú no me enseñaste Cómo se vive sin ti No pude abrazarte Tampoco escucharte Ni decirte amor Como por última vez Dejaste un vacío Dentro de mi corazón Que lo hizo más fuerte Para poder continuar Yo solo te pido Déjame soñarte hoy Y así engañarle Hasta triste soledad Yo solo te pido Muéstrame una señal Así comprender Que tú estás aquí Hoy como consuelo Solo quedará Solo quedará Los bellos recuerdos Y tu inigualable voz Que hacen compañía Hasta dura realidad Que alegran los días Para poder avanzar Sé que en la distancia Siempre tú me guiarás Y así a la familia Poder siempre yo cuidar Yo solo te pido Déjame soñarte hoy Y así engañarle Hasta triste soledad Hasta triste soledad Por eso yo solo te pido Muéstrame una señal Y así comprender Que tú estás aquí Oh no Oh 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 ¡Suscríbete al canal!